¿Qué es lo que se me da conmigo? ¿No los da igual? Bueno, es cierto que el público cada vez que habéis cruzado en este papel de daño, si yo no voy a aceptar. Ay, seguro que ya me han de saber cómo utilizar los objetos. Sí, sí. Para terminar escuchando el estúpido chiste del cerdito. Es cierto que los pelitos ya no son los que me dicen. ¿Dios? Ni el caro. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? No, no, no. ¿Tan ricos? ¿Alguien te vas a decir que prefieres huirte a la carcacha del médico? ¿La no divertirlo de bien? No, pues no. Sí, pero si ya quisimos una fiesta y no quisimos invitarnos. No, pues no. No, pero ¿qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? No, pero yo no quiero un interés. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? Gracias por ver el video.